Buenas noches amigos. Primeramente queremos disculparnos por no poder mandarles saludos a cada uno de ustedes, pero queremos decirles que están en nuestro corazón y aquí les va unos saludos y muchos abrazos y besos para cada uno de ustedes. Y esperemos que les guste esta siguiente canción que se llama Que se me acabe la vida. Con muchísimo cariño para todos ustedes. Fuertes abrazos y aquí les va. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino y que te diga el destino que vas a vivir sin mí. Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño. Y que se siente en tu pecho de veras que ya me fui. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si acabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. Que se me acabe la vida. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía, que se me acabe la vida, frente a una copa de vino.